¿Para qué viví así? Acompáñame en mi lecho de muerte. ¿Muera? Siempre estoy solito y nadie me quiere. Así no puedo vivir. Ahora sí llegó el momento. Ahí está fría. Ahí está fría. Ahí está fría. No, todo apa. Todo apa si la dudas... ¡Está rico! ¡Voy a tirar la pata! ¡Qué mal! ¡Qué bonito más! ¡Ay! Ustedes perdonen que cuando uno se va a matar, pasan estas cosas. El nerviosismo. Bueno, Adi. Adiós. 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 No, esto mata muy duro. 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 ¡Wow! Está chueco. Quiero para ti. Te... Te había tomado una foto conmigo. Te había tomado una foto conmigo. Eso. Te había tomado una foto conmigo. Ahora sí, votos, aquí con confianza, usted con más confianza, señores, ahora sí, vamos, vamos. ¡Ah! ¡No me casaré! ¡No, no, no! Esa sí no funciona, espera, espera un minuto, espera, espera, que nos tome la jota. Ah, sí, está por día, votos, eso, eso, eso. Foto, votos, votos. ¡Ah! Ah, sí, votos... ¡Foto! ¡Ala! ¡Una! ¡Listo! ¡Dos! ¡Ya! ¡Eh! Espere, espere para que quedemos bienvenidos. Tengo algo por aquí. Tengo algo por aquí. ¡Uff! 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 Bueno, tenemos que estar ahí bonitos en la foto. ¡Mira! 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 Bien bonitos en la foto. ¿Así? ¿O casi? ¡Rampi, pero tú? ¡Web, web! ¡Bonita! ¡Posa! ¡Que olvida! ¡Jaja! Ahora sí! ¡Wow! ¡Ucuerto maravilloso! ¡A! ¡Va! Ahora sí! ¡Vamos! ¡Fontas! ¡Se comienza! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Hala! ¡Una! ¡Alas! ¡Dos! ¡Dres! ¡Vean! ¡Vean! Vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Oh. Oh. Va. Ay. Tu corazón dice que no. ¿Qué es esto? Tú necesitas otro. No. 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 Tranquilo. Bueno, traigamos así en la foto. ¿Qué importa? No, no. No, no, no. Confianza. Más confianza. Así. Ahora. Una. Dos. No, no, no. Espérenme. Espérenme. Ay. 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 Ahora sí, ¿comienza? ¡Ana! ¡Una! ¡Ana! ¡Dos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Tres! ¡Ya, aquí hay manitas todavía! ¡Bebe! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¿No te falta algo más? ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Croquitecto! ¡Es un amarajo! ¡Está más amarajo en matrimonio! ¡Va! ¡Yuhú! ¡Ah! ¡Es rincón! ¡Así mejor! ¡Así mejor! ¡Así mejor! ¡Así! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es contra, asiento! ¡Se puso el canadero de más bolsillo! ¡Se puso el canadero de más bolsillo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo les pongo el bolsillo! ¡Eh! ¡Me pongo el bolsillo! ¡Eh! ¡Fue llevado a ganar a ser lo mejor del camping! ¡Y tú llamamos la moto como si estriamos en camping! ¡Eh! ¡Y yo pongo el mantel! ¡Venga para campar de vuelta! ¡Ah! 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 el mantel de camping, ¿cierto? el mantel de camping y después imaginemos lo que estamos en el campo y tú te vienes a este lado y tú te vienes a este lado y yo me sento a este lado y nos miramos así bien quietos, deslitos así, y a nosotros como cuando no están